Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del Misterio? Soy Marco Bustamante y hoy estamos haciendo un último momento. Hoy es domingo, domingo 12 de diciembre. Estamos a eso de las 7 de la tarde. Estamos casi en vivo porque acaba de pasar algo, les digo, increíble en la zona de Valcarce. Una mujer que viajó este fin de semana desde la zona de Pilar, logró filmar un plato volador, como se los digo, un plato volador. La historia llegó a nosotros por una compañera del canal, por Maggie Vigil. A Maggie ustedes ya la conocen. Y la protagonista de todo se llama Luciana. Es de la zona de Pilar, aquí en la zona norte de Buenos Aires. El tema es que Luciana fue este fin de semana a Valcarce hacer una producción de fotos de ropa. Nada de ovnis, nada de fantasma, ropa. Cuando estaba en un cerro, que es muy conocido ahí en la zona, el Cerro Paulino, es el kilómetro 60 de la ruta 226, y aparece este ovni. Luciana, que estaba sacando fotos de su ropa, sube el teléfono, saca la foto. Ella ve el objeto que se mueve fuera del teléfono. No es que, esto no es el caso del ovni, que están sacando en modo ráfaga y en una foto aparece el ovni. Acá ella ve el ovni, saca la foto y el ovni se pierde en las nubes. Entonces, hablamos con Luciana, como no puede ser de otra manera, somos periodistas. Hablamos con Luciana, y nos dijo esto. En el día de ayer yo me dirigía desde el campo donde vivo, cerca de Coronel Vidal, hacia Valcarce. Iba a buscar la ocasión para hacer una producción de fotos de los suéteres que fabrico. Y me detuve en uno de los caminos a 10 kilómetros que estaba antes de llegar a Valcarce. Y comencé a sacar fotos, filmar, hacía como dos o tres horas que permanecía en la zona. Yo estaba en ese momento continuamente con el celular en la mano. Y en el momento que voy a fotografiar el Cerro Paulino, miro así y veo algo que se mueve, color negro, con el centro rojo. Y justo saco la foto en dos segundos. Y eso se pierde por las nubes en cuestión de nada. O sea, fue un momento muy breve el que duró. O sea, no se escuchaba ningún tipo de sonido. El color era negro. Vi que tenía como algo rojo en el centro. Pero, bueno, la verdad que fueron... Fue muy corto el momento en que sucedió todo. Y la verdad que ni lo esperaba. Reciente comentábamos que en la misma zona, un amigo de Luciana vio algo parecido que todavía hoy no sabe qué ocurrió, qué era eso que él vio. El testimonio del amigo en exclusiva aquí en Crónica. El avistamiento fue a fin de diciembre del 2008. Había ido a pescar con mi novia. Hay un arroyo cercano al pueblo de San Agustín. A un kilómetro y medio más o menos estábamos. Serían las 21 horas cuando llegamos. Y de repente vimos que a las espaldas nuestras como que despegaban unas luces. Estarían más o menos, nosotros calculamos, dos kilómetros. Porque estaba entre dos estancias ahí cercanas al pueblo que ya conocemos. Tamaño grande. Realmente calculamos que era como una manzana. Y despegaban hasta que llegaron a cierta altura, que ahí se estabilizaron. En la parte de abajo como tenía cinco luces grandes que giraban, no muy ligero. Y en el lateral sí, eran como dos luces que giraban muy, muy ligero. Casi que no se divisaba. Era muy, muy ligero. Y bueno, ni bien lo vimos, obviamente apagamos las linternas y volvimos para el pueblo. Fueron como 15 o 20 minutos mientras nosotros íbamos caminando. Ellos iban en forma paralela al lado nuestro. Había un poco de nubosidad. A veces como que se escondían atrás de una nube. Y decíamos, bueno, se fueron. Y a rato aparecía. Así que esos 20 minutos que tardábamos realmente eran mucho miedo. Hasta que llegamos a un parque donde, bueno, ahí el monte lo perdimos de vista y ya cuando llegué a casa, que estaba a 300 metros, ya no lo vimos más. Para mí, la mejor foto ovni del año del mundo. Para mí es la mejor foto ovni del año del mundo. Porque es muy creíble la testigo porque es una zona donde claramente no hay drones. donde se ve que no es una partícula de polvo, por ejemplo. Se nota que es algo enorme. Algo enorme. Y bueno, es una gran foto. Es una gran foto. Y le agradezco un montón a Luciana por el valor de permitirnos mostrarla aquí en Crónica. Gracias. Gracias. Y le vamos a seguir contando más sobre la historia de este ovni en Balcarce. Esto acaba de ocurrir y lo escucharon, lo vieron primero en Crónica.